Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado Es una bici que te lleve a todos lados Un vallenato desesperado Una cártica que yo guardo a donde te escribí No te sueñes que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Matiendo por ti, matiendo por ti Aquí yo guardo a donde te escribí No te sueñes que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Matiendo por ti, matiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti Y me gusta hasta que eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cártica que yo guardo a donde te escribí Que te sueñes que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Matiendo por ti, matiendo por ti Aquí yo guardo a donde te escribí Que te sueñes que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Matiendo por ti, matiendo por ti Ella es la favorita, la que canta la sola Se mueve su cadera como un bando en la sola Que viene los pies de gaza como un niño que adora Y sus cabellos largos es un sol que te antona Le gusta que le diga que es la niña la lola Le gusta que la mire cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la sola Le gusta barruquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Oye me, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos con la tapa y un sancheta Que se aplique en una de muestros de Taigona Pues no querrá ese pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un ballinato, desesperado Una cartica que yo guardo a donde te escribí Que te sueñes que te quiero tanto Que ese rato está mi corazón La tiendo por ti, la tiendo por ti Aquí yo guardo a donde te escribí Que te sueñes que te quiero tanto Que ese rato está mi corazón La tiendo por ti, la tiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Oye me, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se aplique en una de muestros de Taigona Que no querrá ese pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Oye me, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se aplique tu lenguas de Taigona Que no querrá ese pa' Barcelona ¡Forte el aplauso!